¿Qué fue la vida de Mariano Glesic? Comenzó su carrera profesional en 2002, de la mano de Carlos Isquia, como director técnico. En 2004, desde su destacada actuación, pasa a prestar Margarita a la de México por un año. En 2005, regresa a Vélez y jugó unos pocos partidos en el torneo causura de dicho año que ganó el club. Luego, pasaría por Arsenal, Albacete, Olimpia de Paraguay, donde se convertiría rápidamente capitán. Y en 2011, llega a Cerro Porteño y ganaría el torneo de apertura 2012. En 2013, emigró a Chile, donde fichó por Elohim, equipo que dirigía Eduardo Berizzo. Allí logró dos títulos, el torneo de apertura 2013 y la Supercopa de Chile 2014. Berizzo hizo que Mariano se adaptara rápidamente a la posición de estope por izquierda, en una línea de tres defensores. Esa característica hizo que la temporada siguiente, Jorge Célico, lo pidiera expresamente por la Universidad Católica de Ecuador, donde fue titular durante todo el certamen. Luego, una carrera exitosa por el fútbol sudamericano, llega a Quilmes en 2015 para disputar el torneo de primera división. Y el 10 de agosto de 2016, decidió poner fin a su carrera como deportista. Su último trabajo fue acompañando a Berizzo en la extracción paraguaya, y actualmente pertenece al señor de Vélez.